Olimpiakos de El Pireo es la transliteración latinizada de la sección profesional de fútbol del Olimpiakos Indes Mosfila Lompeira IOS, entidad polideportiva cita en la ciudad de El Pireo, Grecia. Al igual que todos los clubes profesionales deportivos del país, debe anteponer a su denominación la referencia a su actividad deportiva y fiscal con las siglas. Por lo que es referido como el Olimpiakos, o literalizado en su conjunto como Sociedad Anónima de Fútbol Olímpico. Denominado así PAE Olimpiakos, o en sus formas transliteradas simples de Olimpiakos Pireo su Olimpiakos, fue fundado el 10 de marzo de 1925 como una sección dentro de la una entidad polideportiva y por la que en ocasiones se refiere también al equipo de fútbol con su referencia de Olimpiakos SFP. Dicho nombre fue inspirado en los Juegos Olímpicos Antiguos y junto con el emblema del club, un ganador olímpico adolescente coronado de laureles, abarcan y simbolizan la moralidad, el honor, la rivalidad, el esplendor, el espíritu deportivo y el valor de juego limpio del ideal olímpico de la antigua Grecia. Es el club más exitoso de la historia del fútbol griego, habiendo conquistado un total de 74 títulos nacionales, entre los que se contabilizan 17 dobletes, coma. El éxito dominante del Olimpiakos en el país se constata con la comparativa con el resto de clubes los cuales de manera combinada han ganado un total de 37 títulos de la Liga, 7 menos que, los rojiblancos. También posee el récord de títulos consecutivos de la competición con 7 campeonatos consecutivos entre 1997 y 2003, motivos por los que se le reconoce inequívocamente con el apodo de Trilos. Habituado a estas sucesiones de títulos, en la temporada 2014-15 y después de una secuencia de cinco, se convirtió en el único club de fútbol del mundo a fecha de 2019 en ganar cinco o más campeonatos consecutivos por quinta vez en su historia, un récord mundial que fue elogiado por la FIFA en su carta de felicitación al club. Disputa sus encuentros como local en el Estadio Georgios Karaiskakis, que cuenta con una capacidad de 33.334 espectadores. Y junto a Panathinaikos y Pantesaloniki y Osatlíticos o Milos Constantinopolitón pertenece a la terna de únicos equipos que nunca han descendido de categoría. Es a su vez considerado como uno de, los tres grandes, equipos del fútbol heleno, junto al mencionado Panathinaikos, su máximo rival histórico, y el Atlitikienosis Constantinopoleos, siendo el más reconocido de todos ellos. Según resultados de encuestas a los aficionados al fútbol en Grecia con fecha de 2014, señalan al Olympiakos como el club más popular, con una diferencia porcentual respecto al segundo que varía entre un 2% y un 9%. El club cuenta con millones de hinchas en el país, a los que se unen otros de las comunidades griegas de todo el mundo. A fecha de 2014 cuenta con 98.000 socios registrados. Mantiene una histórica y violenta rivalidad con el mencionado y vecino Panathinaikos, con quien disputa el, derbi de los eternos enemigos, considerado como uno de los derbis de fútbol más polémicos y seguidos del mundo. Historia Primeros años y éxito doméstico El Olympiakos fue fundado en el 10 de marzo de 1925, cuando los miembros del club del fútbol de El Pireo y el club de admiradores de El Pireo decidieron, durante una asamblea histórica, disolver los dos clubes para unificarse en solo uno, con el joven chico ganador de los Juegos Olímpicos como su emblema. Naatis Camberos anunció el nombre de Olympiakos y Michalis Manouskos completó su nombre entero, Club Olímpico de fans de El Pireo. El club captó inmediatamente la atención de la sociedad, con el equipo llenando el velódromo del Pireo, a pesar de que sus aficionados vinieran mayoritariamente de familias humildes de trabajadores, marineros e inmigrantes griegos del Turquía que apenas se habían asentado en el territorio de El Pireo. Los hermanos Andriano Paulos, sin embargo, fueron quienes significativamente aumentaron la reputación del club y quienes lo llevaron al éxito. Hijos de una reputada familia del Pireo, su padre Andreas era un hombre de negocios y cofundador del Olympiakos en 1925. Ianas, Dinos, Jourgous, y Basilis fueron los primeros en jugar, todos de delantero. Leonidas hizo su aparición más tarde y jugó durante un corto periodo. La línea ofensiva del club, hecha por los cinco hermanos, pronto se hizo legendaria y desde entonces, el Olympiakos es también conocido como Trilos. En 1926 la Federación Helénica del Fútbol fue fundada y en 1927 organizó el primer campeonato panhelénico. Sin embargo en la temporada siguiente el Olympiakos llegó a una disputa con la Federación Helénica del Fútbol y no participó. Panathinaikos FC y AEK Atenas FC decidieron seguir a Olympiakos, y juntos formaron un grupo llamado POCA. Durante esta sesión jugaron partidos amistosos entre ellos. El Olympiakos ganó su primer título de liga en la temporada 1930-31. Era el comienzo de una época muy exitosa. En 1960, el Olympiakos ya había ganado 15 ligas y 9 copas en 23 temporadas, haciendo 6 dobles. En la década de los 50, con jugadores clave como Andreas Mouratis, Ilias Rosidis, Tanasis Bevis, Ilias Ifantis, Kaastas Poligroniou, Jorgos Darivas y Sabbas Teodoridis, ganó seis ligas consecutivas, entre 1954 y 1959, combinándolos con la Copa de 1957, 1958 y 1959. Durante varias temporadas, al Olympiakos no le fue permitido usar el Estadio Karaiskakis. De este modo, con el permiso del Panathinaikos, su campo provisional fue el Estadio APA hasta la Asnicolaidis, el campo del eterno rival. Éxito esporádico y años de Goulandris. La década de 1960 y los comienzos de 1970 no fueron tan fructíferos para el Olympiakos, ya que sólo consiguió ganar dos ligas y seis copas. Otra gloriosa etapa comenzó en 1972, después de que Nikos Goulandris llegara a ser presidente. Él eligió a Leikis Patraápalas como entrenador y fichó jugadores estrella como Jorgos Delicaris, Ibstriantafilos, Julio Losada, Milton Viera y Dimitris Persidis. Bajo la presidencia de Goulandris, el Olympiakos ganó la Liga tres veces entre 1973 y 1975, combinándolo con las copas de 1973 y 1975. El culmen fue la temporada 1973-74 en la que el Olympiakos ganó la Liga con un récord de puntos y de goles. Tras la renuncia de Goulandris para la presidencia en 1975, el equipo pasó un periodo de relativa sequía en la segunda mitad de los 70. Sin embargo, a comienzos de los 80, el Olympiakos emergió de nuevo ganando el título cuatro veces seguidas entre 1980 y 1983. Los jugadores clave durante este periodo fueron el delantero Nikous Anastopoulos, el centrocampista Tassas Matraápalas y el portero Nikous Arganis. Alquetas Panagoulas, quien también había sido entrenador de las selecciones de fútbol de Grecia y de Estados Unidos, dirigió al equipo entre 1981 y 1983, y otra vez en la temporada 1986-87, en la cual volvió a ganar la Liga. A partir de entonces, comenzaron los peores años del Olympiakos, que se extendieron hasta mediados de los 90. A mediados de los 80, el Olympiakos pasó a las manos de Georgios Kouskoutas, un hombre de negocios. Pronto Kouskoutas fue acusado y declarado culpable por malversación de fondos, dejando al Olympiakos hundido en una deuda. El equipo, sin una dirección seria, estuvo nueve años sin ganar un título entre 1988 y 1996. Este periodo fue conocido como años de piedra del Olympiakos. La temporada 1987-88 fue la peor en la historia del Olympiakos, en la que el club acabó octavo en el campeonato, jugando para evitar el descenso la mayor parte de la temporada. Dominio absoluto. La situación mejoró después de que Sokratis Koukalis asumiera la presidencia del club en 1993. Poco a poco Koukalis fue resucitando al equipo, primero eligiendo como entrenador al exitoso Duan Bajevic en 1996, quien acababa de dejar el AEK Atenas y tras ello, fichando en la misma temporada a todos los jóvenes talentos que pudo encontrar en el mercado griego, como Pri Dragorevi, Grigorios Georgiatos, Stelios Giannakopoulos, Georgios Anatolakis, Damitris Mabrogenidis, Alexandros Alexandris, Jorgo Usamanatidis, Andreas Niniadis, quienes continuaron jugando para el Olympiakos por al menos cinco años llegando a ser jugadores reconocidos dentro del club. Desde entonces, comenzó la década de dominación del Olympiakos, atrayendo a exitosos jugadores de magnitud internacional como Zlako Zahobi, Giovanni y campeones del mundo como Rivaldo y Christian Karembeu. Así pues el Olympiakos ganó siete ligas consecutivas y en la temporada 1998-99, alcanzaron la clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones, siendo esta su mejor campaña europea. Los siguientes entrenadores apenas dispusieron de tiempo y así pues, el Olympiakos empleó a once entrenadores en solo cuatro años. El más conocido es Sianas Matsourakis, Takas Lemonis, Oleg Protasov, Sinniagojik y Nikous Alefantos. Estadio El Estadio Georgios Karaiskakis, situado en la zona faliro de El Pireo, Grecia, es el hogar tradicional y actual del Olympiakos. El nombre de Georgios Karaiskakis, héroe nacional de la guerra de independencia griega, alberga los partidos como local del Olympiakos desde la mayor parte de la historia del club. Fue construido en 1895 como un velódromo, sede de eventos de ciclismo de los Juegos Olímpicos de 1896 en Atenas. Su nombre oficial era Velodromoneo Paliron y el Olympiakos comenzó a usarlo desde su fundación en 1925. El estadio fue renovado en 1964, cuando tomó su nombre actual y mantuvo su forma hasta 2003, con una pista de atletismo alrededor del terreno de juego. Una de las instalaciones deportivas más importantes de Grecia, fue sede del Campeonato Europeo de Atletismo de 1969 y la final de la Recopa de Europa de 1971 entre el Chelsea Football Club y el Real Madrid Club de Fútbol. Olimpiakos salió del estadio Karaiskakis temporalmente para jugar partidos de local en el Estadio Olímpico de Atenas de nueva construcción en 1984. Después de un uso de cinco años del estadio más grande de Grecia, el equipo regresó a su hogar tradicional, donde jugaron hasta 1997. Fue entonces cuando Olympiakos volvió al Estadio Olímpico de Atenas, donde permanecieron durante un nuevo periodo de cinco años. En 2002, el Estadio Olímpico estaba cerrado por obras de renovación debido a los Juegos Olímpicos de 2004 y el Olympiakos se trasladó al Estadio Georgios Cámaras en Rizoupoli, sede de la Pahala en Smirnis durante las siguientes dos temporadas. El estadio Karaiskakis estaba en mal estado y su uso fue aprobado a Olympiakos en abril de 2003, el club tomó la responsabilidad de construir un nuevo estadio de fútbol en su lugar que se utilizaría para el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de 2004. A cambio, el Olympiakos tiene el uso exclusivo del estadio hasta 2052, que cubre todos los gastos de mantenimiento, así como el pago del 15% de los ingresos al estado. El viejo estadio fue demolido en la primavera de 2003 y todo el proyecto se construyó en un periodo récord de 14 meses. Fue terminado el 30 de junio de 2004 con un costo total de 60 millones de euros. Actualmente, el Estadio Karaiskakis es uno de los estadios de fútbol más modernos de Europa e incluye el Museo del Olympiakos y varias instalaciones a su alrededor. Afición De acuerdo a varias encuestas, Olympiakos es club con mayor cantidad de simpatizantes en Grecia. Entre ellas, la consultora VPRC en un estudio publicado en 1998 le asignó un 32,2% de las adherencias entre quienes se declararon seguidores del fútbol, mientras que si se considera el total de la población obtuvo un 20,3%, similar al 23% asignado en otra encuesta de VPRC en 2004. Metran Analysis, por su parte, también lo ubicó como el club con más seguidores en sus estudios de 2005 y 2008, con un 29,3% y 29% respectivamente. En el mismo sentido, las consultoras Alco con un 30,3% en 2003, Focus con un 36% en 2006, Sportima Arcad con un 37% y GPO con un 30,9%, ambas en 2008, lo posicionan en el primer lugar de la lista de preferencias entre los aficionados del fútbol. Del mismo modo, un sondeo realizado por Tradelincrepia Teixian Research and Consultancy en 2007 le otorgó un 28% de las adhesiones entre la población total, dos puntos sobre Panathinaikos, quien apareció en la segunda posición. Dada su fuerte identificación con la ciudad-puerto de El Pireo, en sus inicios los aficionados del Olympiakos pertenecían principalmente a la clase trabajadora. Sin embargo, el éxito del club en el plano deportivo a partir de los años 1950, propició un aumento considerable de la base de aficionados de la institución, así como atraer a seguidores de todos los segmentos socioeconómicos. Esto se refleja, de acuerdo a lo señalado en las encuestas anteriormente citadas en el hecho de que Olympiakos se ubica como el más popular no solo en Atenas, sino que también en la Grecia continental, el Peloponeso y Tesalia. Por otro lado, en el aspecto político, la mayor parte de los aficionados del club están asociados a los sectores de centro-derecha y centro-izquierda del espectro político griego. Rivalidades Uniforme Cuando, en 1925, la fusión de los dos Sina fue bautizado por unanimidad Club Olímpico de fans de El Pireo, un nombre inspirado en los antiguos Juegos Olímpicos, la moral, la competición y el esplendor que representaban en la antigua Grecia. En consecuencia, el club adoptó el laurel sobre el joven atleta en su escudo, que simboliza al campeón de los Juegos Olímpicos, un escudo que sufrió pequeños cambios a lo largo del tiempo. El rojo y blanco fueron escogidos como los colores del escudo, el rojo por la pasión y el blanco por la virtud. El uniforme tradicional del equipo es camiseta con rayas verticales rojas y blancas y pantalones cortos de color rojo y medias rojas. La camiseta ha tenido diferentes diseños en la historia del club, por ejemplo, con rayas delgadas o más amplias. El segundo uniforme más común es totalmente rojo o totalmente blanco. Olimpiakos ha utilizado varios otros colores durante su historia como tercer uniforme, como el negro o el color plata. A continuación se destacan los uniformes más comunes del club. Jugadores Plantilla 2022-23 Igual ha lesionado de larga duración Entrenadores Participaciones internacionales Por competición Nota, en negrita competiciones activas Mayor goleada a favor, Olimpiakos 6-1 Besacabaje mayor goleada en contra, Juventus 7-0 Olimpiakos más partidos disputados, Pridragd-Jordjevic con 83 partidos más goles convertidos, Pridragd-Jordjevic con 15 goles Constantinos Mitroglou con 15 goles Palmares El Olimpiakos es el club con más ligas, logrando así un total de 78 títulos, 47 Liga, 28 Copas y 3 Supercopas, más títulos que ningún otro equipo griego. En las competiciones europeas, ha alcanzado los cuartos de final dos veces, Liga de Campeones de 1998-99 y Recopa de Europa 1992-93. Es también uno de los miembros fundadores de la Asociación de Clubes Europeos. Torneos regionales Campeonato de El Pireo 1924 a 25 1925 a 26 1926 a 27 1928 a 29 1929 a 30 1930 a 31 1933 a 34 1934 a 35 1935, 1936 a 37 1937 a 38 1939 a 40 1945 a 46 1946 a 47 1947 a 48 1948 a 49 1949 a 50 1950 a 1950 1950 a 51 1951 a 52 1952 a 53 1953 a 54 1954 a 55 1955 a 56 1956 a 57 1957 a 58 1958 a 59 1929 a 59 Torneos nacionales Torneos nacionales Superliga de Grecia 1930 a 31 1932 a 33 1933 a 34 1935 a 36 1936 a 37 1937 a 38 1946 a 47 1947 a 48 1950 a 58 1950 a 51 1953 a 54 1954 a 55 1955 a 56 1956 a 57 1957 a 58 1958 a 59 1965 a 66 1966 a 67 1966 a 67 1962 a 73 1973 a 74 1974 a 75 1974 a 75 1979 a 80 1980 a 81 1981 a 82 1982 a 83 1986 a 87 1996 a 96 1996 a 97 1996 a 97 1997 a 98 1998 a 99 1999 a 99 1999-00 2000-01 2000-01 2002-2002 2002-2002 2003-2004-05 2005-06 2005-06 2006-07 2007-08 2008-2008-09 2010 a 11 2011 a 12 2012 a 13 2013 a 14 2014 a 15 2015 a 16 2015 a 16 2016 a 17 2015 a 16 2019 a 20 2019 a 20 2020 a 21 2021 a 22 Copa de Grecia 1946 a 47 1950 a 51 1951 a 52 1952 a 53 1953 a 54 1956 a 57 1956 a 57 1957 a 58 1958 a 59 1959 a 60 1960 a 61 1960 a 61 1962 a 63 1964 a 65 1967 a 68 1960 a 68 1960 a 61 1970 a 71 1972 a 73 1974 a 75 1974 a 75 1980 a 81 1989 a 90 1991 a 92 1998 a 99 2002 a 6 005 2009 a 39 Endeavor 2009 уб便 2009 Numero 2009 a 59 0004-05 2002 a 50 2004 a 56 иной 2009 a 59 2006 2009 1994 Supercopa de Grecia, 1987-1992-2007